Esta noche vemos que Delirio y Xtreme Fly llegan a la fiesta más importante de la NLOG Luchamanía y que más enfrentarse a unos luchadores de experiencia como que es Paranoico y Crazy Boy Así es queronito, es un pincho honor, perdón por la palabra pero la adrenalina, la entesis que tenemos lo lleva al mil Es un honor estar en esta fiesta, pero creo que nos lo ganamos a base de esfuerzo todo el año Y te voy a contar una historia, Jaira Bernal, nosotros un día antes estábamos, le pregunté Oye Bernal, que tal que nos llamaron para luchar en el aniversario de la Roberto Y me dijo, pues estaría bien pero no creo, y véanos aquí estamos señores a base de esfuerzo, sangre, aquí estamos Así es como ese mi hermano, creo que fue una sorpresa, la misma noche que nos marcaron Dijeron, ¿saben qué? Queremos que estén en el aniversario Yo creo que fue una gran sorpresa, y una gran felicidad saber que vamos a enfrentar a Crazy Boy Y a Paranoico, Crazy Boy creo que los miramos desde niños, yo creo que desde niños queríamos luchar con Crazy Boy Y Paranoico creo que teníamos hace como 6 años cuando empezó DTU en su máximo esplendor Nosotros veníamos a ver a Paranoico y decíamos, es un luchador muy recio Y ahora enfrentada a Paranoico, los golpes nos damos cuenta que sí es un luchador muy recio Pero nos damos cuenta que nosotros estamos al tú por tú y podemos darle tú por tú a Paranoico o a quien sea Después de lo que vimos alrededor del Guaylátero y el propio Guaylátero, se vio el respeto por parte de Crazy Boy Que decía, fue un gusto conocer a estos luchadores de Gojara Jalisco Que hoy vienen por más y sabemos que van a venir por más de los Stone Bros y los luchadores que estaban también en el ring Así es lo que nosotros queremos No ganarnos que nos hablen a nosotros, que nos digan a base de esfuerzo Nosotros queremos dar respeto Trabajamos lucha, lucha, nos gusta darnos con quien sea Nosotros queremos salir adelante bajo nuestro esfuerzo Que no nos digan que nos regalaron algo, que nos mandaron a hablar de tal lado Por cualquier cosa Nosotros estamos en los lugares que estamos porque estamos picando piedra día a día, lucha tras lucha Y pronto, pronto van a haber más de nosotros Así es, realmente se puede hablar mucho que la verdugo, que somos los chiqueados, que nos regalan nada Pero realmente lo que se dan cuenta es que sí, estamos en la verdugo, luchas estrellas Pero vean, venimos a otra arena En luchas estelares, contra luchadores estelares Y siendo no de esta arena, siendo luchadores de otra arena Eso habla bien de nosotros, es señal de que no nos regalan nada Y como lo dice mi hermano, nos gusta darnos a respetar Ya así a forma de lucha A forma de putazos también, carnal A la forma que sea nos gusta Porque luchamos a ras de lona, extremo aéreo, strong style A todos los estilos le entramos Porque así nos gusta darnos el respeto Y así nos vamos a ganar el respeto de la gente y de quien sea Y lo que falta próximamente para ustedes La gente lo reconoce como representantes de ABN Arena Verdugo Nazi Y lo que falta para ustedes en los próximos meses O también lo que veremos este domingo Frente al Gallo y Rafa Gallo Jr Así es, como dices tú Nos catalogan como representantes del ABN Y te voy a decir una cosa Nos da un orgullo poder representar Arenas También saben que venimos de Club Arena Olimpia y crecimos Pero lo que queremos es que se sepa quiénes somos Que somos de Streamfly, que somos de Lirio Que somos de Strong Bros Que nosotros representamos nosotros solos Porque te acuerdas cuando nos enseñaron, carnal El respeto a base de madrazos Así se gana Así es El respeto a base de madrazos Así se gana Y no le vas a arrepentir malo Y si este señor ve esta entrevista Un saludo al señor Pablo Romero El señor Pablo Romero fue que nos enseñó Nuestras raíces son de la Arena Olimpia Quisimos brincar, salimos Quisimos salir de la zona de confort Fuimos en la Arena Verdugo Nazi En la Arena Verdugo Nazi Se nos dio la oportunidad de enfrentar a grandes luchadores Nos abrieron las puertas en Arenas, en Promotoras Y aquí estamos parados Estadalizando un evento de una gran arena Equipos que están apenas conformándose Como lo que fue Sombra Dorada Quexal Quieren todavía buscarlos ustedes Y seguimos la espinita todavía de los exóticos Quieren seguir un estilo como el de Casandro La Máxima y la Tracalosa Siguen insistiendo que quieren una lucha frente a ustedes Pues para nosotros, como te dije aquella vez Este, no me lo prestamos a nadie Como nosotros tocamos puertas Y pedimos oportunidades para enfrentarnos a los mejores Mañana vamos contra Rafa, contra Gallo Gente del Consejo Y empezamos nosotros también pidiendo las oportunidades Con parejas de donde sea Poniendo nuestro estilo Y así vamos Si ellos quieren tocarse con nosotros Con los madrazos abiertos Los esperamos para demostrarles Que ya son los hermanos más recientes de Jalisco Si, ese Quexal, Sombra Dorada Creo que si están muy verdes todavía No, más que Sombra Dorada Que quede Una lucha extrema Ahí está la muestra Se lo dejé bien claro Ahí está la muestra de la Tracalosa Que era una lucha extrema Y ahí quedó Ahí quedó su lucha extrema Ya no se pudo ni parar Así es de fácil Todos somos muy cabrones Pero realmente Somos dos cabrones muy extremos Muy locos Y que nos gustaron sin la madre De verdad muchísimas gracias Oficiales por esta lucha Lo que se vio en esta arena Roberto Paz Y lo que venga para ustedes Suerte para ustedes Y bienvenido una vez más A la arena Roberto Paz Que vienen para más Y vienen lo que van a nombrar Muchísimas gracias a ustedes Como siempre les agradecemos el espacio Que desde que empezamos Desde la Ramón Corona Que aparecimos por allá Que nos han apoyado Gracias a ustedes Gente de varios lados Nos empieza a conocer Y es un placer Que ustedes vean nuestro progreso Y no quedarles mal Así es, saludos a Selección 11 Muchas gracias por su espacio Muchas gracias por tomarnos en cuenta Y siganos Gracias papá Los Storm Bros Estamos en la casa 17 años de Roberto Paz Y la hicimos de nosotros Papá 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 Papá